Muchas veces las locuciones de estos videos las hago con WhatsApp. Me mando un audio directamente a mí. Y después, desde la computadora, descargo ese audio directamente. ¿Qué pasa? Cuando descargas el audio, lo descarga como un archivo OGG. Cuando ese archivo lo querés importar al Premiere, no te lo permite. Te tira error. Hay ocasiones donde esto funciona. Cambias el nombre de .ogg a .mp3 y ahí te lo deja importar. Y te vas a dar cuenta que funciona porque cuando lo importás se escucha perfectamente.